¿Sí me escucha? Sí. Ok, sí, adelante. Estás haciendo tu tesis en Puebla. Me imagino que con Abraham. Sí, efectivamente, sí. Bueno, antes que nada, pues me presento. Mi nombre es Yair Vega Méndez. Soy un estudiante de la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla. Y, bueno, por ahora voy a comenzar con mi presentación acerca de mis avances de tesis. En este caso, el título de mi tesis es Polarización en el cercano infrarrojo de la nebulosa preplanetaria M2-109. Bueno, aquí hay un pequeño índice acerca de las acciones que voy a tratar. Pero bueno, por ahora pasemos al resumen. Bueno, la nebulosa preplanetaria M2-109 está localizada en la constelación de Ofiuco, aproximadamente a 644 parsecs de distancia. Y se distingue por contar con una morfología bipolar formada por dos tóbulos de materia al norte y al sur de su parte central, el cual, según la literatura, parece dar indicios de ser un sistema binario. M2-109 fue observada con la cámara de infrarrojo cercana a Cananea, acoplada al polarímetro de infrarrojo de Cananea, en el Observatorio Astrofísico Guillermo Jaro. Como resultado de la observación, se obtuvieron imágenes en las bandas H y K' del cercano infrarrojo, y a estas se les realizó el procesado de imagen necesario para poder calcular sus parámetros Q, U e I de Stokes. Con estos datos, se obtuvo el ángulo y grado de polarización de la región, y esta información fue condensada en mapas de polarización, que mostraban grados de polarización entre el 30 y 20% en las bandas J y K' respectivamente. Además de esto, se observaron patrones circunsimétricos que están de acuerdo con los modelos que indican que el envoltorio de polvo de la nebulosa está conformado de polvo esférico, únicamente delgado, y que dispersa la luz emitida por el objeto central. Bueno, respecto al marco teólico que utilicé, pues voy a dar un breve resumen de los conceptos importantes. Primero que nada, pues es importante saber qué es una nebulosa planetaria. En este caso, digo, una nebulosa preplanetaria, estas representan un periodo de polución intermedio entre las estrellas AGB y pues las nebulosas planetarias. Se encontrarían inmediatamente después de que la estrella AGB comienza su etapa de pulsos térmicos, en el cual expulsa materia de su núcleo, y bueno, la principal diferencia entre una nebulosa planetaria y una preplanetaria es que las planetarias son nebulosas de emisión y las preplanetarias son nebulosas de reflexión debido a que sus temperaturas no son lo suficientemente altas como para comenzar a irradiar los pulsos ultravioleta que ionizan el material de su alrededor. Bueno, otra parte importante es la evolución de sistemas binarios. En las fases finales, las estrellas binarias tienen etapas evolutivas un poco diferentes a las de las estrellas cercanas, al menos cuando se trata de sistemas binarios cercanos. Durante estas etapas evolutivas finales, lo que se caracteriza en los sistemas binarios cercanos es la transferencia de masa de una estrella a otra. En este caso, el ejemplo que se está viendo en este diagrama es la evolución de un sistema binario de baja masa de una estrella de dos masas solares y una estrella de una masa solar. En esta podemos ver que de estar las dos contenidas dentro de su región pasan de estar en secuencia principal a tener una estrella en secuencia principal y otra como una enana blanca y posteriormente comienza la transferencia bueno, todo esto gracias a la transferencia de masa de una a la otra y después de eso también vuelve a haber transferencia de masa desde la estrella más masiva a la enana blanca y bueno, esto eventualmente además de tener impulsos de Nova también eventualmente en este ejemplo respecto a la parte de polarización pues se dice que la luz es polarizada cuando la orientación de su campo eléctrico es constante a pesar de que su magnitud puede cambiar y pues existen cuatro posibles estados de polarización en este caso tenemos la polarización lineal la circular la elíptica y bueno, también está la luz natural o la luz no polarizada y para generar estos estados de polarización los mecanismos que los generan o que los manipulan son el dicroísmo la birefringencia la dispersión y la reflexión ahora bien el estado de polarización de pues de un rayo de luz puede ser descrito por medio de cuatro irradiancias que se conocen como los parámetros de Stokes y bueno el grado de ángulo de polarización puede representarse por medio de estas pues de la por medio de estas fórmulas y bueno también por medio del formalismo de Müller es posible describir el estado de polarización de un rayo de luz y sobre todo es posible calcular cuáles son los cambios que va a sufrir la polarización de la luz al pasar por medio de un sistema óptico en el caso del sistema óptico utilizado en Polycan este consiste de una placa de media onda y de un polarizador lineal por lo tanto utilizando el formalismo de Müller es posible calcular los parámetros IQ en términos de las intensidades polarizadas de cuatro ángulos en este caso los ángulos serían el 0 el 22.5 el 45 y el 67.5 bueno respecto a la polarización en las nebulosas preplanetarias se sabe que las nebulosas preplanetarias son visibles gracias a la luz dispersada en la banda óptica y el cercano infrarrojo y bueno la point source function de la estrella está efectivamente no polarizada y gracias a esto es posible utilizar la polarimetría en cercano infrarrojo para poder separar la luz que proviene de de la envolvente circunestelar de la que viene de la estrella central además de todo esto bueno es posible utilizar la polarimetría en el cercano infrarrojo para poder revelar estructuras cerca de estas envolventes y bueno por medio de esta técnica para separar la luz de de la estrella de la envolvente Gledhill en 2001 y su equipo estudiaron las envolventes de 16 nebulosas preplanetarias que además de y bueno con esos estudios además de descubrir que todas estas tenían axisimetría en la densidad del polvo también fueron capaces de clasificar a la mayoría de estas nebulosas en tres grupos principales dependiendo de su morfología los grupos fueron las envolventes dominadas por el núcleo las envolventes de cascarón y las envolventes bipolares ahora bien el objeto de estudio M29 pues fue descubierta por Rudolf Minkowski en 1947 bueno aquí también podemos ver cuál es su asesino recta y su declinación cuenta con un tamaño aparente de 120 arcosegundos por 12 arcosegundos y a pesar de que la distancia no está determinada con exactitud se estima que tiene que estar entre los valores de 80 a 800 parsecs a pesar de esto usualmente dentro de la literatura se le da un valor de 650 parsecs pero se le ha llegado a dar valores de hasta 1000 parsecs o 1200 parsecs de distancia estas últimas han sido descartadas en investigaciones posteriores debido a que en caso de tener estas distancias para poder contar con el tamaño aparente que tiene tendría que ser una de las nebulosas tendría que tener mucha más edad de la que se estima que tiene y además de esto tendría que ser una de las nebulosas más grandes conocidas y bueno también se han tomado imágenes en varias misiones en este caso la imagen que presento aquí es una imagen de tres colores de M2-9 que fue hecha a partir de imágenes del telescopio Hubble y bueno estas imágenes fueron tomadas en 2009 dentro de las investigaciones que se han realizado acerca de este objeto pues se ha descubierto que bueno la estructura bipolar que cuenta con una estructura bipolar elongada y una cintura muy delgada y que la región central pues muestra que emite pues dos flujos de materia delgados y coaxiales y también que cuenta con dos estructuras en forma de anillo hechas de gas y polvo muy densos alrededor del centro esta imagen en particular se trata de un modelo morfocinemático de M2-9 que fue realizado por Klein y su equipo en 2015 Jair quedan tres minutos bueno en ese caso si bueno además de estas investigaciones lo principal de esta investigación es la estructura que se propuso y que cuenta con cinco componentes y las observaciones fueron realizadas en el OGH por medio de Canica y Policán se realizó una reducción de datos a los sets de imágenes que fueron tomados en este caso uno para cada bueno se obtuvo un set de imágenes para cada grado de polarización se le realizó la sustracción de darks la corrección por flat fielding y la corrección de la emisión térmica del equipo con esto se obtuvieron los parámetros U Q de polarización y posteriormente estos fueron combinados para hacer mapas de grado y ángulo de polarización aquí pues muestro cuáles fueron los mapas obtenidos para el parámetro U y bueno también acá están los mapas para el parámetro Q y bueno todos estos fueron combinados para realizar los mapas de grado y ángulo de polarización acá también podemos ver los sobrepuestos con mapas de intensidad de polarización lineal en las bandas H y K y se hizo una comparación también con las imágenes obtenidas por el Hubble bueno a pesar de que ya no tuve tanto tiempo para mostrar las imágenes resultantes a las conclusiones a las que se han llegado por ahora es que los patrones de polarización presentes en los mapas de H y K indican que el mecanismo de polarización que genera los resultados observados es la dispersión simple y a su vez esto sugiere que la envolvente circunestelar está formada por polvo esférico ópticamente delgado y que este modelo sería capaz de explicar tanto los altos grados de polarización como el patrón circunsimétrico que forman los vectores de polarización en ambas bandas y bueno también la comparación de los resultados obtenidos con las imágenes en banda óptica del Hubble dan motivos para pensar que la morfología de cinco componentes propuestas por Klein en 2015 es correcta sin embargo para poder confirmar esto tendría que ser necesario hacer estudios con software de simulación que permitan pues hacer análisis polarimétrico de sistemas astronómicos polvosos como podría ser Esquirt y bueno eso sería todo por mi parte muchas gracias si me escuchas si gracias Jair alguna pregunta buenas tardes alguien me escucha si gracias muy buenas tardes hola Jair me llamo Valentín Certuche soy del Instituto de Astronomía de CEU me surgió no se escucha perdón no me escucha yo lo oigo ah ok ok me surgió una pregunta pudieras mostrarme de nuevo tu diapositiva número 9 por favor sí ahí estás mostrándome gracias sí estás mostrándome una llamémoslo un average un ponderado de las intensidades a diferentes ángulos pero por los subíndices que manejas en las IES supongo que es a 45 67.5 y a 22.5 y a 22.5 grados sí qué relación hay entre estas intensidades a estos ángulos con respecto a lo que encontraría en la literatura ¿no? de 0 45 90 y 135 bueno por lo que yo tengo entendido se pueden utilizar estos ángulos debido a bueno debido al sistema óptico del OGH el sistema óptico está formado por la bueno por un polarizador lineal pero me parece que lo que nos permite utilizar estos ángulos es en realidad la la placa de media onda ok la placa de media onda ah perfecto ok pero entonces sería como un ¿no? ¿Hola? creo que ya no me escuchan ¿verdad? ahorita ya lo vuelvo a escuchar ¿me escuchan mejor? lo que lo que comenta este Jair es correcto la la placa de media onda hace la diferencia cuando pues no tienes ese componente óptico y lo digamos lo suficiente para resolver las ecuaciones que resultan del análisis de Müller de la matriz de Müller pueden ser desde tres ángulos midiendo tres ángulos pero por una tradición un tanto histórica se ocupan cuatro porque normalmente se utilizan prismas que son múltiplos de dos ¿no? entonces son dos o cuatro ángulos pero es suficiente con tres y el hecho de que incorpores a tu polarímetro una placa de media onda hace que los ángulos cero cuarenta y cinco noventa pues los tengas que dividir entre dos ¿no? entonces por eso aparece el veintidós punto cinco y eso ah ok claro media onda tengo que dividir entre dos así es y entonces ahí todo el análisis matricial donde hay senos y cosenos pues este va por ahí una división por dos y se anulan ceros unos que ahorran las ecuaciones y las dejan tan sencillas como las ves ¿no? pero el análisis es matricial ahora lo entiendo ok me queda clarísimo muchísimas gracias de nada gracias Antonio Castillo o Carasco Castellano gracias Antonio ¿tienes una pregunta? no se te escuche no se te escuche no se te escuche ¿me escuchan? ahora sí ah bien muchas gracias sí ¿qué tal Jair? muy buen trabajo sobre tus conclusiones decías que el mecanismo de polarización se produce por dispersión simple de partículas de polvo que son ópticamente delgadas ¿puedes explicarme un poquito más a qué te refieres exactamente con esto? gracias sí bueno en durante bueno ya en la tesis como tal se hicieron se hizo el análisis de cada uno de los mecanismos de polarización que pues se presentó que también presenté en mi marco teórico y más que nada por descarte se fue realizando pues el análisis de cuál podría ser el que estaba detrás en este caso lo el motivo por el cual se llega a esta conclusión es que en literatura anterior precisamente en estudios hechos en los estudios hechos por Gledgill y también este bueno por otros autores se tiene registrado que la dispersión de la luz por medio de la dispersión bueno sí patrones circunsimétricos y precisamente bueno y además de esto muestra niveles altos de polarización en este caso pues aquí como se muestra en los mapas se tiene si bien se tiene una ligera axisimetría en bueno gracias a que esto bueno a que el objeto cuenta con una pues con una asimetría de espejo en los lóbulos también pues se puede ver que cuenta con patrones circunsimétricos entonces va partiendo de esto y de los bueno partiendo de que se observan estos patrones y sobre todo de que se tienen altos grados de polarización a comparación de otros objetos en este caso pues se llega a 30% de grado de polarización en la banda H y 20% de grado de polarización en la banda K es por lo que se concluye que la que la dispersión es el es el causante de los patrones observados la dispersión múltiple también podría llegar a jugar un rol sobre todo si consideramos el sistema de digo perdón la morfología o el que propuso Klein pero te diría abreviar nada más bueno pero tendría que hacerse más estudios al respecto y en el caso de dicroísmo pues no se no se presenta mucha evidencia y para poder a pesar de esto para descartarlo del todo se tendría que hacer estudios respecto a los campos magnéticos específicos en esta región muchas gracias 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 Gracias.